Raúl Ortega, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis Potosí a la presidencia municipal de Matehuala, llevó a cabo el mitin denominado Celebremos a Mamá, en el Parque Álvaro Obregón. Nos sentimos muy contentos de festejar las Madrecitas, gracias por su cansancio, por su desvelo, por su formación, por su educación, por acompañarnos día con día y no descuidarnos. Quiero felicitarlas por ese esfuerzo que dan día a día y que no nos han descuidado y que han formado muchos matehualenses sanos y felices y con una trayectoria intachable y que son buenos ciudadanos para Matehuala. Gracias Madrecitas de este gran municipio, de esta patria chica que es Matehuala. Un abrazo y un fuerte aplauso para cada una de ustedes. El candidato aprovechó para proponer el aumento de empleo para los jóvenes a través de la llegada de nuevas empresas al municipio. Esos jóvenes que están apoyados por quién, exacto, por su mamá, porque quiere que salga adelante, porque está haciendo el esfuerzo, porque está trabajando, porque está luchando y esos jóvenes necesitan una oportunidad y nosotros queremos ayudar a brindarles esa oportunidad consiguiendoles un primer empleo para que tengan una primera experiencia laboral y que no les digan el día de mañana pues no te contrato porque no tienes experiencia. Al final Ortega garantizó que de ser favorecido con el voto continuará la rehabilitación de espacios públicos en Matehuala. Seguir remodelando los espacios públicos porque los niños chiquitos, los adolescentes y los jóvenes merecen tener un espacio donde hacer un deporte digno, pero sobre todo porque volvemos a lo mismo. La mamá los quiere ver sanos. El deporte es formativo, el deporte da un sentido de competencia y aunado con los valores y con la educación, no hay arma más poderosa que ello. Y sobre todo, lo hemos dicho en las colonias, si alguien lamentablemente a nuestros hijos les acerca un mugrero de droga, ellos formados en el deporte, pero sobre todo acompañados de la educación, solitos la van a rechazar. Gracias. 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 Gracias.